Un conductor alcoholizado ocasionó un accidente muy fuerte sobre la carretera Tlacolula-Oaxaca a la altura del libramiento Atlalistag de Cabrera al impactar su camioneta tipo Caliber contra un automóvil Berna, donde quedaron prensadas dos menores de edad. Este acto de imprudencia e irresponsabilidad se atribuye al arquitecto Manuel García, vecino de la calle Nicolás Bravo número 4 en San Nicolás Abasolo, Tlacolula, quien quedó hospitalizado y en calidad de detenido. Manuel García conducía con exceso de velocidad y en estado de ebriedad una camioneta Caliber de color blanca con dirección a la ciudad de Oaxaca. Por las condiciones en que manejaba invadió carril contrario y se impactó brutalmente y de frente contra un automóvil tipo Berna de color azul manejado por la señora Violeta Ortega, quien acababa de recoger a sus dos hijas en una escuela particular en la ciudad de Oaxaca. El automóvil compacto sufrió pérdida total y en su interior quedaron prensadas las menores Daniela Alejandra y Karen López Ortega. Violeta Ortega sufrió golpes en pecho y cabeza. A pesar de lo afectada que se encontraba por el impacto, pidió ayuda de varios automovilistas que vía telefónica comunicaron el aparatoso accidente a la Cruz Roja. Se movilizaron unidades de Cruz Roja, bomberos y particulares para rescatar primeramente a Daniela. El rescate de Karen se complicó pues ella quedó atrapada entre los fierros retorcidos. Los bomberos emplearon equipo de rescate urbano para poder romper la portesola del vehículo y tras media hora de labores lograron sacar a la joven lesionada, quien fue inmovilizada para evitar causarle mayores lesiones. Fue subida a una camilla y trasladada en ambulancia a un hospital, en tanto que dentro del autocaliber permanecía inmóvil el presunto causante del accidente, Manuel García, quien también sufrió lesiones a pesar de ser protegido por las bolsas de aire de su vehículo que se activaron al momento del choque. Un individuo que dijo ser abogado llegó muy molesto al lugar del accidente y tras fotografiar al arquitecto Manuel García cuando éste se encontraba inmovilizado y sobre una camilla, lo golpeó en el pecho además de amenazarlo, pues dijo que las menores lesionadas eran su familia. Eloy Juárez Luciano, comandante del Cuerpo de Bomberos, explicó el tipo de ayuda que brindaron en este accidente. Policías estatales se encargaron de efectuar un operativo para alertar a los automovilistas a disminuir su velocidad y pasar con precaución por la zona del accidente. La circulación se tornó lenta pero fluida durante el tiempo que duraron las tareas de auxilio. Manuel García, presunto responsable del percance, permanece en calidad de detenido. Dentro de su camioneta fueron localizadas latas de cerveza que esta persona había consumido antes de ocasionar el percance. Informó para Punto TV Latinoamérica, Juan Antonio Ilescas.